El uso de canciones clásicas de cantautores nacionales ejecutado por el partido de gobierno en el actual contexto de violencia política ha desatado una gran controversia en la opinión pública y las redes sociales. Y para conversar sobre este tema se encuentran con nosotros dos de los cantautores más importantes de nuestro país cuyos temas han sonado en esta coyuntura. Se trata de Enrique Mejía Godoy y Normelena Gadea. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por esta invitación. Primero que nada, Luis, esta no es la primera vez que hay cierta tensión entre los cantautores y el gobierno. Recuerdo que en el 2008 hubo una situación conectada con el uso de un arreglo de la mora limpia que hizo tu hermano Carlos. ¿Cómo se resolvió esa situación en ese entonces? Bueno, como dice nuestro pueblo, este es más viejo que el Pinol. Y no solamente, no es una cosa nueva, no es en este contexto. Este, creo, vamos a empezar diciendo, porque los derechos de autor, que es del cual el gobierno actual y los gobiernos anteriores son firmantes, ¿verdad? De los derechos de autor, de los derechos de la propiedad intelectual, en Nicaragua no se respetan. Pero para ser honrado no lo respeta nadie, ni la empresa privada, ni los partidos políticos, y tampoco también el gobierno. Lo que pasa es que las canciones nuestras, y estamos hablando de esas canciones, no estamos hablando de algunas canciones, sino, digo, de todas las canciones, sino de algunas canciones que conviene ponerlas en determinada actividad. Ya nosotros tuvimos, ya ni me acuerdo hace, creo que fue hace como 10 años, una confrontación bien fuerte. Sí, eso fue en el 2008. Y alguien escribió que las canciones no eran nuestras porque eran inspiradas en los mártires y en los héroes. Entonces yo digo, pues entonces todos los poemas que se han escrito, toda la antología de la poesía política nicaragüense, no le pertenece a esos poetas, quién sabe quién le pertenece, etc. Y todo eso es una manipulación que se ha dado para tratar de decir que vos no sos el autor. Esa es mi obra. Canciones de Carlos, canciones mías, canciones de Pancazán, canciones que cantan Dormelena, ya sean nuestras o de otros compositores, inclusive no nicaragüenses, las canciones de los de los guardabarrancos, canciones de quién más, Norma, bueno, no solamente nuestras, pero hay algunas canciones nuestras que son muy programadas, vamos a decir, en determinada coyuntura. Resulta que con La Pajarita de la Paz resultó eso. Que es la versión que vos interpretás, Norma, que sonó durante el acto. Que es una canción que yo escribí en los años 80, ni me acuerdo, creo que ha sido como en 83, 84, y Norma, como ha sucedido con algunas canciones mías, la grabó y la hizo, como suelo decir yo, tan propia, tan de ella, que es una canción de ella. Norma, ¿cómo? Ella es la Pajarita de la Paz. De ahí la ropa blanca. Yo siempre. Norma, ¿cómo te sentís vos cuando escuchás tu música de esa manera, en ese contexto? Me imagino que no hubo un acercamiento previo a vos y decirte, Norma, vamos a usar tu canción en este acto que tendrá lugar en tal fecha. No, mira, voy a decir algo un poco chistoso, pero yo he rotondeado más que los que andan rotondeando, con la Pajarita de la Paz. Suena en las rotondas de todo Nicaragua. Es una pajarita rotondera. Yo, desde mi casa, escucho la rotonda de Rigoberto López Pérez, y ahí está, ahí estoy cantando. Me contaron en julio pasado, yo estaba en esos momentos, estaba en una situación de salud súper delicada, y está bien, incluso no supe, no supe nada. Estaba hospitalizada. Estaba hospitalizada, inconsciente, en cuidado, un montón de cosas. Y dicen que pusieron en el acto del 19, en un lugar un poquito protagónico, la canción de la Pajarita de la Paz. Me llegaron cuando yo ya estaba mejor, los cuento. Pasó. No lo viví, no lo sentí. Pero, cuando yo estoy ahí con mi hija, viendo lo que sucedió ahí en la plaza de Alexis, en la intersección del príncipe. En esa intersección, que no es plaza. Porque no es plaza realmente. No es plaza. Es una vía de tránsito. Es un cruce de calles amplio. Digamos el acto del primero de mayo. Digámosle así. Y yo estoy atenta, escuchando y oigo aquella cosa que no sé qué es, pues. Veo al comandante tirado, subir ahí un poco, me pareció extraño, me pareció... Perdido. Perdido. Luego la representación de la juventud sandinista. Yo estoy golpeada, yo estoy llorando todavía, porque para mí no es nada fácil estar en esta silla sin poder. Ir, como me hubiera gustado ir. Acompañar a esos chavalos a cantar. Pues yo tengo garganta suficiente para ir. Te refería a los muchachos que están protestando en solidaridad con los universitarios. Claro. Yo estoy, como la mayoría inmensa de este pueblo, yo estoy muy triste. Yo estoy llorando. Y yo no he dormido un montón de noches. Yo estoy afectada, pues, emocionalmente, porque soy súper sensible. Entonces, termina el acto y suena la pajarita de la paz. Entonces, ¿qué es esto? Mi voz allí, en ese contexto que no tiene nada que ver, me pareció como una burla. Me pareció como un... Me chocó tanto y inmediatamente escribí lo que yo escribí en el Facebook, porque eso es lo que realmente sentí y siento en este momento. Y es autorizamos, aunque sabemos que no va a pasar nada. ¿Esta manera de operar, Luis, es la misma que existía con el gobierno sandinista de la década de los 80? ¿O es diferente? No, no tiene que ver, porque en los 80 nosotros estábamos con la revolución, estábamos con un proceso. Estábamos totalmente llenos de mística, de romanticismo. En fin, como inclusive algunos me acusan, escribí algunas canciones para defender a la revolución y no me arrepiento absolutamente de nada, como dice el Edith Piaf. Pero también quiero añadirle un poquito a lo que acabas de decir. Nunca nos pagaron por eso. No, ni nos encargaron esas canciones. Y en eso se parece la situación. ¿Sabes por qué? Tampoco le están pagando ahorita. No, no, no pagaron por eso, pero en esa ocasión lo hacíamos desde dentro. Claro, y nosotros no pensamos en derechos de autor y si pensamos en los entregamos como entregamos nuestro trabajo a la revolución. Quiero decir con mucha modestia, con mucha humildad, porque yo no puedo compararme con la gente que entregó su vida por la revolución, su sangre, sus hermanos, sus hijos, etc. Pero lo quise decir esto porque a partir de esas dos párrafos que yo escribí, se vino una oleada de todo. Y entre otras cosas dicen que somos malagradecidos y dicen que la revolución nos dio prácticamente que somos millonarios por todo lo que hemos hecho con el arte en esos 80. Que yo sepa, yo tengo que cantar para ganarme la vida. Me profesionalicé, quiero decir, cobrar por cantar a partir de los 90. Y nadie quería pagar porque estaban acostumbrados. Exactamente. Pero si ustedes cantan, siempre han cantado en las plazas. Y todavía se maneja eso, que tenemos que. Y por otro lado también, tanto Norma como yo, precisamente cuando fuimos a Uruguay y grabamos La Pajarita de la Paz, andábamos en una misión oficial del gobierno acompañando al gobierno a una actividad. A la toma de posesión de Alvin. De Alvin, en 1985. Y cuántas giras no hicimos con Normelena, con el Mancotal, por Europa, por Estados Unidos, por Canadá, por América Latina, para recaudar dinero para el Frente Sandinista, para moralizar, para promocionar, para promover la revolución, para pedir la solidaridad, etc. Es decir, nosotros nos entregamos en cuerpo y alma. Por eso, no sé, yo tengo una gran paz interior. Le digo, a mí no me van a cuestionar. Creo, creo yo, que tengo suficiente fuerza, Norma igual que vos y todos nosotros para decir, aquí estamos y siempre vamos a estar del lado de los débiles, del lado del pueblo. En estos contextos tan convulsos, actualmente estamos pasando una situación en la cual hay prácticamente terrorismo de estrado contra un sector importante de la población. ¿Cuál es la responsabilidad de un artista? ¿Qué tienen, qué pueden hacer ustedes? Lo que siempre hemos hecho, expresarnos y expresarnos a través de la... Acompañar. Todavía tenemos, todavía podemos tener la palabra para expresarnos. Y ahora, con estos medios sociales, con estas redes sociales, con estos medios como la televisión inclusive misma, nosotros tratamos... Por eso estamos aquí, en esta entrevista, porque queremos expresar nuestra solidaridad con esos muchachos jóvenes que entregaron su vida, con los prisioneros, con los torturados, con los desaparecidos, con sus familiares, con las madres de esos niños y esos jóvenes. Es terrible lo que está pasando. Pero no queremos la guerra. Nosotros no estamos promoviendo la guerra. Al contrario, estamos promoviendo la paz. Y ojalá que ese tal diálogo se pueda hacer y sea inclusivo y que pueda haber realmente un cambio, y lo digo con letras mayúsculas inmensas, del tamaño de la dignidad de Sandino, que hoy, 4 de mayo, estamos celebrando el Día de la Dignidad Nacional, podamos decir que realmente hay un cambio de estructura, que hay un cambio total, que los nicaragüenses por fin podamos vivir de cara al futuro, ¿me entiendes? No puedo... Yo tengo... Comentaba con un amigo, con un amigo intelectual, que me decía, ¿es verdad que vos tampoco te imaginaste volver a vivir una situación? Realmente no. Pero yo te decía ahora, antes de esta conversación, que me siento renovado, porque esto me da fuerzas. A mí me da fuerzas. Es decir, porque yo siempre he sido una persona, como dice una canción que escribí en Terapia para el Desencanto, tiene que haber futuro. Habrá futuro. Hablando un poquito a futuro, ¿cómo se puede ser sandinista con esta herencia que el gobierno de Daniel Ortega está imponiendo sobre el sandinismo? Oh, mira, tenés que tener tus convicciones profundas y fuertes. Los arquetipos bien sustentados. Tenés que ser, además de rescatar esa mística y ser un gran soñador, y también ser una persona que ame inmensamente a su pueblo, para poder rescatar la esencia del sandinismo. Porque, bueno, cuando yo era una chavala, y me encontré con Luis Enrique en los corridos del... Pero dijo del Ministerio de Cultura. Ahí no me tocaba de triunfar la revolución. Sí. Era una cipota, llena de sueños, y tenía que estar a la altura de la vida en ese momento. A mí me parece muy interesante todo lo que pasa con estas cosas, aparte del dolor y aparte de toda la rabia y lo que sentimos. que hay una juventud despierta. Una nueva generación. Una generación que tiene que conocer el verdadero sandinismo. Que no sé si es tan clarito... Que no es el que está gobernando. Que no es. O sea, que... Inclusive yo pienso... Es el alma, el alma de una juventud que se desbordó. Pues al final... Pienso que algunos son nietos e hijos de sandinistas. Pero a lo mejor la mayoría no, como dice Normelena. Ahora, lo que yo pienso, Juan Carlos, es que en 1990 se cerró un ciclo. Y mucha gente no lo cerró. Lo dejó abierto. Y lo dejó abierto con todos los errores y volvieron a cometer los mismos errores. En fin, Carlos y yo, y muchos, incluyendo Normelena, decidimos marcharnos del Frente Sandinista o no volver nunca a figurar dentro del Frente Sandinista. Inclusive sin ser enemigos del gobierno. No. Personales, ¿no? Pero muy críticos, siempre. Y se puede criticar sin... Absolutamente. Se debería poder criticar sin que a uno lo tilden de enemigo. Absolutamente, ¿me entendés? Pero en este país... Bueno, este es un país, desgraciadamente, donde hay mucha ignorancia. El problema de la educación es bajísimo. El problema del desarrollo social. En fin, ese es un país, desgraciadamente, que precisamente con esta generación pensante... Porque te quiero decir una cosa. Muchos de nosotros, me incluyo, decían, esta juventud no está en nada. No tiene horizonte. Solo pliqui, 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 pliqui. Oíme, muy equivocados estamos. Mis respetos. Mi enorme admiración. Lamentablemente, hay muchos muertos y heridos. No tenía que haber habido ninguno. Pero mi respeto para esta generación, que está despertando y despertándonos. Y despertando a toda la población. No para matar. No para hacer la guerra. No para promover otra guerra civil, otro encontronazo entre hermanos. Para abrir otro ciclo. Si no, para hacer un alto. Para hacer un alto. Tenemos que pensar. Aquí, si no, vamos a perder absolutamente todo. Y ese es mi temor. Si tengo un temor es ese. Que haya muchos cabezas calientes. Que haya mucha gente ortodoxa. Que haya mucha gente loca, inclusive. Y, por supuesto, siempre hay oportunistas. Siempre hay vándalos. Siempre hay delincuentes, etc. Fíjate que curioso, ¿no? Hasta el 18, o el 17, o el 16 de abril, Nicaragua era el país más seguro, sin pandillas, más inestable, con un no sé cuánto por ciento, no soy especialista en esas cosas económicas, y de repente, dos días después, es totalmente lo contrario. De donde salieron esas pandillas. Cuán frágil era esa estabilidad que nos vendían. O nos estamos mintiendo. A ustedes les tocó vivir en su juventud el contexto represivo somocista. ¿Se parece eso a esto que estamos viviendo ahora o no? Creo que tiene que ver mucho. Es una pregunta un poco complicada porque percibís la realidad de otra forma. Yo sentí la represión como un estudiante. Pero salíamos, yo estaba estudiando Derecho en la UCA, salíamos, cantábamos en los pasillos, salíamos a hacer conciencia, a los barrios, a todos lados. Por ahí explotaba un bujo, lo quemaban en el portón de la UCA, y después vino la cosa feroz, horrible. Porque vino una guerra, vino una cosa espantosa, que yo no puedo, la viví como joven. Hoy día yo tengo otra serenidad para mirar la vida y las cosas. Y tendría que estar en la calle para decirte cómo la puedo ver. No, y no estamos en la piel de los jóvenes. Pero es que son ellos los que tienen que contestar esa pregunta. Ellos tienen la palabra. Ellos tienen la palabra. Ellos son los protagonistas de esta historia y nosotros los estamos apoyando. Lo que pasa es que siento, por ejemplo, que estamos viviendo en un momento trascendental para nuestro país con la madurez de la vida. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Dijo Luis Enrique. Y yo estoy en mi casa con mi hija y mi nieta ahora, chineando a la niña, y yo digo, ¿cuál va a ser el país que va a vivir esta criatura? ¿Qué expectativa tienen ustedes del proceso de diálogo que puede abrirse inminentemente? Todavía no tienen fecha, pero ya se están perfilando las personas que van a participar. Si no hay voluntad de todas las partes y el gobierno tiene mucha responsabilidad, no va a pasar nada. En primer lugar, yo creo, y yo estoy de acuerdo con los estudiantes, no recuerdo todos los nueve puntos creo que habían, pero en gran parte estoy de acuerdo. En primer lugar, tiene que esclarecerse todos los crímenes. Tiene que haber justicia. Tiene que limpiarse eso para poder llegar a un diálogo. Es decir, sin la amargura de que eso está pendiente e impune. Entonces, hasta entonces se pueden sentar cara a cara. O sea que para vos el primer punto del diálogo tendría que ser investigar los crímenes, los que creo que hasta ahorita se han confirmado más de 40 muertes en el contexto de las protestas. Y vos sabés que hay gente que se pone en el plano que no son 40, que son 30, que no son 60. Uno que hubiera sido. Uno que hubiera sido. ¿Entendés? No puede ser. No podemos jugar con la sangre de la gente, de la familia, de los nicaragüenses. Yo escribí una canción, Juan Carlos, y esta canción se llama Mi Patria me duele en abril. Solamente voy a decir el estribillo. ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuánta vida se han destruido? ¿Cuánto dolor se ha juntado? ¿Cuánta ambición desmedida? ¿Tantos sueños se han frustrado? ¿Tantos valores perdidos? ¿Tanto rencor? ¿Tanto odio en mi país destruido? ¿Producto de la estupidez, de la arrogancia, de la prepotencia, de la falta de sensibilidad humana? No puede ser que la policía tenga un grupo de antimotines que sea para apañar a un grupo paramilitar de la juventud sandinista para agredir a unos estudiantes que lo que querían plantear. Imagínate, a todo el mundo se le olvidó lo del INSS. A estas alturas, ¿a quién le importa eso? Independientemente que sea, ¿cómo es que se llama? Que sea un problema, pues, a largo plazo. ¿Cuántas cosas hay que hablar en ese diálogo? ¿Vos crees que va a ser un diálogo de un día? ¿De una semana? ¿De un mes? No sé. Yo lo único que pienso, yo creo que nosotros como artistas, como personas sensibles, como gente que está generalmente hablando con la gente y la gente te dice agradecemos tanto porque habla por nosotros, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros no vamos a salvar a nadie, nosotros no vamos a cambiar el mundo, eso es absurdo, pero podemos ayudar, podemos contribuir a esa lucha por la paz con la que siempre hemos estado y en este caso por una paz digna y con justicia y el diálogo. Norma, para cerrar, ¿qué mensaje querrías compartir vos con los jóvenes universitarios que siguen protestando, que siguen atrincherados y que han sufrido, digamos, lo peor de la represión? Bueno, yo quisiera primero tener los brazos enormes para abrazarlos a todos, para acunarlos de alguna manera con lo que yo pueda cantar, con lo que tengo, que es eso. Que esas canciones lleguen y los acompañen porque nosotros no podemos hacer nada más que acompañarlos, consolar a las madres, un montón de cosas que el arte, en el caso nuestro podemos estar, los que escriben las canciones tienen que soltar todita sus ideas, en el caso mío que solo canto, o sea, que mi voz sea usada para eso. Herramienta para la paz. Una herramienta firme y sólida porque es una historia. Solidaria. Solidaria. Pero también quiero, porque vale la pena, estuve viendo imágenes el día que pusieron dos cordones de policía para que no pasaran los muchachos a dejar una carta a la Asamblea Nacional. Y vi un gesto que es también lo que más duele. Y vi, cuando pasaban la cámara por el montón de antimotines, eran un montón de cipotes. Muchachitos. Chigüines de 22 años, 24 años. Muchachitos de ellos. Que creo, y si mi intuición femenina no me engaña, estos no eran los chavalos que estaban reprimiendo en la buca aquella vez. Aquellos que yo lo vi por televisión, tenían unos tubos enormes como araña para pegarle tubazos a la gente. O sea, era una cosa descarnada. No, además ahí no estaban los motorizados. Esos chavalos eran jóvenes, igual que los jóvenes que venían marchando, con una gana de decir algo y sin poder expresarlo. Y se dejaron poner las banderas encima. Y se dejaron poner la pinta de nuestra azul y blanco en los cascos y en los escudos. Esa juventud está allí. Esa juventud también es nicaragüense. Tiene que darse un abrazo intenso a este país entre hermanos. Los niños son jóvenes contra jóvenes. Es decir, aquí tiene que existir la serenidad y la frialdad a la vez del fuego en el alma, del amor verdadero, para que este país realmente salga sin tanto dolor. Y cambie. Tiene que salir adelante. Y cambie. Tiene que cambiar. Y cambie para bien. Cerremos un ciclo, abramos un ciclo de luz, de energía, un ciclo de fuerza, porque este es un país fuerte. Muchas gracias, Nurmelena Gadea y Luis Enrique Mejía. Gracias. Nos han dado mucho sobre qué reflexionar. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.